Únete al CKARE, círculo de colaboradores de Radio Eternidad. Con tu aporte fijo mensual o esporádico, nos ayudas a seguir en el aire. Escucha algunos testimonios de personas que han sido impactadas con un mensaje eterno. Bendiga hermanos, les saluda Elena Ley desde Francia. Desde aquí, desde este continente que ha olvidado la palabra de Dios y que hace 500 años comenzó la reforma, hay un remanente del pueblo de Dios que aún está buscando y sediento. Ese pueblo está siendo alcanzado por un ministerio precioso como Radio Eternidad. Radio Eternidad para mí, desde hace más de tres años, me ha permitido escudriñar la palabra, interactuar con otras personas, ya que desde hace seis años que estoy en este continente y en este país, no tengo acceso a ir a una iglesia de sana doctrina, porque el lugar donde me encuentro es un poco alejado. Pero el Señor que es grande y poderoso ha permitido que recursos, que personas desde aún muy lejos estén llegando hacia nosotros, a estos lugares escondidos o olvidados de la palabra. Pero les recuerdo que ustedes también pueden hacer parte de este equipo precioso del Ministerio de Radio Eternidad, dando con sus aportes, con sus ayudas, con cualquier monto, no importa lo que podamos hacer, para mantener este ministerio y para que nos sigan apoyando con recursos, para que nosotros sigamos estudiando la palabra a la distancia, sigamos compartiendo. Si usted no puede venir en Europa, el Señor le está dando una preciosa oportunidad para que usted pueda llevar el Evangelio y cumplir con la Gran Comisión, a pesar de que usted se encuentre en su casa, en su lugar de trabajo o en su país. Recuerde también que puede seguir orando por Radio Eternidad, puede seguir aportando, sea mensual, diario o como tengas la posibilidad, y personas como yo y como otras que están en otros lugares del mundo, vamos a estar siendo edificados con tu aporte y con tu gran bendición. ¿Cómo lo puedes hacer? Entra en nuestra página www.radioeternidad.org y accede al link Donaciones. Escoge tu donación o aporte en nuestro formulario de pago. Con tu inversión, ayudamos a que nuestro ministerio siga operando durante todo el año. Entérate de nuestras inversiones y proyectos en este mismo espacio. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.